Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y me encanta saludarte en este viernes fabuloso, viernes de quincena. Bueno, vaya que si los viernes para muchos son de alegrías, pues un viernes de quincena me imagino que la alegría se va como al triple, ¿no, Sahara? Buenos días. Buenos días, se multiplica. ¿Se multiplica? Sí. ¿Como en qué proporción se irá? Pues depende, depende de... Depende de... ¿Del monto de la quincena? ¿Del monto de la quincena? No, yo creo que no depende del monto de la quincena, sino depende de cuánto tiempo está en tus manos la quincena. También. Porque a lo mejor ganas mucho, pero debes mucho y entonces tienes que hacer todos tus pagos y tu quincena está uno o dos días nada más en tus manos. Si bien te va. Y a lo mejor no ganas tanto como otros, pero no tienes tantos compromisos económicos y vives a todo dar. Pues sí. Entonces, pues todo dependerá de ese gusto, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy tenemos un fabuloso, un fabuloso hashtag como siempre coronado por un regalo. Y el regalo del día de hoy me encanta, Sahara, porque es un regalo sumamente práctico. Es un regalo que te puede ayudar para muchas cosas. Estos dijes que son de aromaterapia, aquí lo vemos en pantalla, es un dije que tiene en este caso una flor de loto y trae seis almohadillas. Seis almohadillas y, bueno, trae más, trae, creo que son doce, porque vienen dos de cada color, ¿no? Entonces, más bien son diez, porque vienen dos de cada color y tú le vas poniendo la almohadilla de acuerdo a lo que quieres trabajar y de acuerdo a la esencia que vas a usar. Y de acuerdo también al color de tu ropa. Claro. Yo no hubiera pensado en el color de tu ropa, yo estoy pensando en la energía, pero tú siempre con tus vanidades. Bueno, el caso es que, por ejemplo, te pones este dije y hoy quieres trabajar la prosperidad, le pones la almohadilla verde. Y pones una esencia de mandarina, por ejemplo, si me ocurre. Mañana tienes una cita con el galán y te lo pones como objeto de decoración, ¿no? O sea, como un dije decorativo. Y entonces, si ya es tu cuchiplanchador, te pones el rojo de plano con un hilang-hilang. Y si no es tu cuchiplanchador, bueno, pues te pones el rosa, algo más inocente. Y así le vas cambiando. Es viernes de quincena y yo, a ver, Sahara, para llevarte este fabuloso regalo. Bueno, tú no, pero la gente que participe. O sea, me discriminan. Sí, tú no puedes participar porque sería muy extraño que... Y la ganadora del día de hoy es Sahara. Eso suena como a chayotazo. Negociaciones turbias. Sí, por en lo oscurito. Es viernes de quincena y yo no sé qué decirles hoy, pero bueno. Y yo voy a cobrar, podrías decir, por ejemplo. Y yo voy al banco. Sí, uy, para depositar todo. Oye, sí, es viernes de quincena y eso de ir al banco. Qué alegría. Es toda una ilusión. Sí. Fíjate, para aquellos que se sienten solos, ir al banco en quincena es algo fenomenal. Sí. Sobre todo cuando el aire del banco no funciona. No empieces con tus quejas, Sahara. No empieces con tus quejas y tu negatividad. Ya hablábamos ayer de eso. Vamos mejor a saludar a algunas de las personas que ya están conectándose con nosotros. Saludos a Chiquis, a Dulce. También está por aquí Reina. Está Erika, Alejandra, Landy, Helen, Helen, Ale Margarita. También está Irene, María, Annalilia, Lady, Sandy, Rubisha, Wendy, Gloria. También está por aquí. Pues hasta el momento son las que se han conectado hasta este instante. Muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotros. Recuerden que el hashtag del día de hoy, bueno, pues es para llevarse este dije con las almohadillas. Y, ¿sabes qué? Como premio también le vamos a agregar una esencia. Digo, para que no se vea tan pinchurriento. Sí, de todas maneras es muy buen regalo. ¿Cuánto cuesta este dije? La verdad no me acuerdo. Es lo bueno, que Sahara siempre está en todo. Pero seguramente ahorita lo vas a investigar. Le puedes preguntar a Alma o a alguna persona de la boutique. De estos que suelen llegar muy temprano. Y, bueno, también la esencia, ¿sabes cuánto cuesta? La esencia, $269. $269 y como $199 creo que cuesta este aparatito. Pero no estoy segura. Entonces súmele usted y va a ver, va a ver qué bien. Saludos también a Annalilia. Mira, hace rato que no te veía conectada por aquí. También está Sandy. Está también Chiquis, Jenny. Sabdiel. Está Wendy. También está por aquí Dalí. Y, bueno, todos los que ya se van uniendo. Recuerden compartir, compartir esta transmisión. Es súper importante para que juntos podamos hacer algunas cosas interesantes. Y, bueno, hoy tenemos nuevamente cámara. Cámara para transmitir totalmente en vivo la lectura. Y, bueno, ahí está. Para comprobarles que sí es en vivo, ahora tengo a Cochicochi. Este es un cochinito que me regalaron. Me lo regaló Arminda, una clienta que viene frecuentemente por aquí. Tengo serias sentimientos encontrados con este cochinito. Porque, fíjate, tiene unas alas. Sí. Y me recordó a esa de Red Bull. Te da alas. Bueno, ahí está este cochinito. Muchas gracias. Me hicieron llegar este cochinito porque es el año del cerdito. Y porque saben que yo soy un cerdito por el año de nacimiento. Y vaya que estamos padeciendo con el famoso cerdito. Y, bueno, ahí está el Cochicochi. Lo vamos a poner aquí. Hoy se queda con nosotros como parte de la decoración. Y vámonos con la primera persona que puso el hashtag. Vamos a ver quién fue el afortunado o afortunada. Y ya tengo aquí. Dice, es viernes de quincena y yo sin dinero. Bueno, todavía. Apenas vas a cobrar. 23 de mayo del 90 con el 26 de octubre del 88 en el amor y lo económico sin filtro. Las situaciones de índole sentimental para ti en este tiempo podrían llegar a un abrupto final. Si no te propones sacar las cosas con calma y con tranquilidad. Oye, tu temperamento, tu carácter está demasiado impulsivo. Y en este momento cualquier decisión arrebatada podrías lamentarla más tarde. Recuerden que no es un buen tiempo para terminar relaciones. Sobre todo porque más adelante te puedes arrepentir. Y si es a ti a quien te dan flit, bueno, pues ni te preocupes. Después seguramente se va a estar arrepintiendo tus cartas. Tus cartas nos hablan acerca de personas que están criticándote y están teniendo juicios sin siquiera conocerte. Y bueno, pues vamos a echar a volar esta ruleta. Y dice por aquí, es viernes de quincena y yo feliz, muy, muy feliz. 19 de febrero de 1961 en general, las cuestiones de tipo general. Hay muchas cosas por las cuales te vas a sentir verdaderamente feliz y vas a sentir como que el ánimo vuelve a estar al alza. Esto es muy bueno. Hay una situación de familia con la cual vas a estar en perfecta armonía conviviendo con una persona que tú quieres muchísimo. Y puede ser un nieto, puede ser un hijo. Seguramente, seguramente vas a tener oportunidad de estar muy cerca de las personas que quieres. Dice es viernes de quincena y yo sola. Me dejó ayer mi pareja. 24 de noviembre del 82. Él es del 25 de agosto del 64. Bueno, a ver, vamos a ver esta situación. Aquí voy a tirar las cartas directamente para que veas cuáles te corresponden. No eres la primera ni la única. Yo sé que esto no es consuelo. No eres ni la primera ni la única que va a tener problemas de tipo sentimental en esta temporada. Porque es algo que tomamos como muy a la ligera, muy precipitado. Inclusive hay personas que pueden precipitadamente pensar en casarse. Recuerda que en el año del cerdo, como que estamos buscando entablar relaciones con seriedad. Pero al mismo tiempo hay mucha gente, como ahorita está Mercurio Retrógrado. Y hay algunos aspectos bastante fuertes con Saturno. Hay una mezcla como de sensaciones de que quiero ir a buscar lo que hay más adelante. Porque contigo no me siento del todo feliz. Mi recomendación para ti, 24 de noviembre del 82. Sería que tú tomes realmente distancia porque nadie extraña lo que sigue ahí. Al contrario, llega un momento en el que puede ser molesta la presencia de uno cuando la otra persona ya decidió alejarse. Entonces lo más inteligente de tu parte es tomar distancia y tomar unas buenas gotas de Bach. Unas flores de Bach te vendrían bastante bien. Tenemos en este caso luto que te pueden ayudar a asimilar esta situación. Y no todo está perdido, pero tampoco quiero que vivas esperándolo. Porque ese es uno de los errores que cometemos cuando estamos enamorados. Así que por aquí te espero. Ojalá que nos podamos ver pronto para poder tener una de estas consultas de tres preguntas completamente gratis. Lo que te voy a hacer es invitarte a que vengas a Fernández Las Búticas, a la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la Colonia Zipna y aquí en Mérida. O también nos puedes consultar a través de Boutique Online en el WhatsApp 99-92-350177. Recuerden que estas consultas no tienen absolutamente ningún, ningún costo. Son completamente gratis, precisamente pensando en todos ustedes, en todos ustedes. Y bueno, hoy traigo algunos consejos, unos consejos de Feng Shui. Vamos a hablar de un consejo que probablemente si eres mujer, o bueno, también algunos hombres, porque conozco algunos hombres que coleccionan zapatos. Sí, por ejemplo, yo tengo un hijo que colecciona tenis. O sea, le encantan los tenis y además le gusta tenerlos así como que muy ordenados y muy... Casi casi le pone la fecha y todo esto. Qué bonito. Pero vamos a hablar de los zapatos. Tus zapatos, pues es importante que los tengas ordenados. Cuando tú te das las opciones para tener ordenados tus zapatos y bueno, pues esa energía te va a ayudar en lugar de estancarte en tu prosperidad. La diferencia de tener los zapatos estancados es como cuando están abajo del clóset. Ok. Y están todos revueltos. Ajá. Te ha pasado que has visto alguna vez, este, quiero encontrar un par de zapatos y quién sabe dónde están, ¿no? Sí. Entonces, esto sucede mucho en el clóset de los adolescentes normalmente. Y algunos adolescentes tardíos también, como de 50, 60 años, ¿no? Entonces, de repente vas a buscar los zapatos y no están. Claro que también me he topado con muchísima gente que tiene sus zapatos de manera maravillosa porque los tiene hasta en las cajas donde los compraron. Sí. Eso es orden. Pero bueno, si tú no tienes las cajas porque además por cuestión de espacio es un rollo, yo te invitaría que pusieras unas repisas como están aquí. Estas famosas repisas ciegas, como las llaman ahora, ¿no? Sí, así es. ¿Qué te pasa, Zotan? Sí, participa, 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 reacciona, deja de estar en el chat con tus cuchiplanchadores. Bueno, el caso es que estas repisas, que son flotantes porque no tienen el pie de amigo, así le llaman, así es, entonces nos ayudan muchísimo porque conservan el espacio. Fíjate, si tú tienes muchos zapatos, además de tenerlos en buenas condiciones, te permite ver los colores que tienes y puedes combinar en ese momento de una mejor forma. Para las personas que son muy visuales, sí es maravilloso eso. Ahora, es súper importante que si tú vas a tener los zapatos expuestos de esta manera, te asegures siempre de que los zapatos huelan bien. Uy, sí, imagínate. Entonces, aquí hay dos recomendaciones. Una, puedes ponerle estalco después de haberlos utilizado. Ok. Eso siempre es bueno. También, ¿sabes qué sirven? Las bolsitas de té. ¿De té? Sí, de té. Ajá, de manzanilla. De té de manzanilla, de hierbabuena, de té de siete rosas o siete flores. Ajá. La que tú tengas en casa o la que te guste. Ok. A esa bolsita de té le vas a colocar una gotita de esencia. Ok. Y le vas a meter una bolsita, obviamente, sin el paquetito. O sea, lo que es ya lo que pondrías en la taza. Sí, ok, perfecto, ya. Entonces, eso lo pones adentro del zapato. Cuando tú te quitas los zapatos de la repisa porque los vas a utilizar, dejas la bolsita ahí para que después, cuando regreses los zapatos, te la vuelvas a poner. Ah, mira, qué bien. Entonces, es una forma de que tu cuarto no se llene de olor a patas, olor a queso gruyere, que pues la verdad sí es bastante desagradable. Hay personas que están desayunando, Fer. No, no creo que a nadie le moleste el queso gruyere, el queso azul. A mí sí me gusta, aunque huela a patas. Bueno, pues ahí está nuestro tip, nuestra receta de Feng Shui para que tú lo tomes en consideración. Esto estamos hablando el día de hoy de prosperidad, de prosperidad y viene bastante bien. Pero también, también hay algunas otras cosas que queremos platicar contigo el día de hoy. Y es que hoy, hoy que es viernes de quincena, es el último día para que tú puedas comprar en preventa, hoy en preventa, este taller Mi Negocio Exitoso. Únicamente a 899 hasta el día de hoy, 15 de marzo. Bueno, y este, pues también mañana, también mañana. También mañana. Oye, qué bueno, porque hay muchas personas que me han dicho que por razones de, pues de tiempo, de distancia, no pueden llegar. Y me dicen, oye, ¿y será que no puede mañana? Sí, porque mañana es 16 y es sábado. Tienes toda la razón. Ahí está, vamos a corregir y vamos a cambiarlo. Ahí está, ya lo cambié. Dice, preventa hasta el 16 de marzo, sábado 16 de marzo. Sábado 16. Y además esto está... Porque a muchos les pagan hoy en la tarde. Efectivamente. Y además está súper interesante porque hay muchas personas que con los tips que les has dado cuando vienen a consultas, bueno, pues están más que encantados. Hay dos que tres que han tomado un taller con la iguana 70 y también pues ahorita ya venden en Instagram y en las demás redes sociales. Y esto sin tener propiamente un local, como tú nos decías. Y es que, ¿sabes qué? A lo mejor todavía ni siquiera inicias el negocio, todavía lo estás pensando. Sí, lo estás planeando. Y dices, bueno, ¿pero cómo le hago? Pues, ¿cómo le haces? Primero, infórmate cuáles son los mejores tips. ¿Qué te voy a estar platicando? Te voy a estar platicando en este taller acerca de cuáles son los elementos que funcionan con cada tipo de negocio. Cuáles son los colores que son más propicios. Porque, por ejemplo, imagínate, Sahara, en un negocio de venta de comida. Sí. Y que todos tus promocionales sean de color negro. No, pues no va a parecer de funeraria. Exactamente, el color negro lo asociamos con una funeraria. Sí. Y entonces, a lo mejor, el color de los niños, ¿con qué colores asocias? Podría ser, por ejemplo, naranja, amarillo, verde. Sí, pero hay una diferencia entre si los pones de tono pastel y los pones de tono intenso. Ah, sí, claro. Entonces, va a repercutir en energías diferentes. Y, por ejemplo, si quisieras anunciar una nevería. Una nevería, pues le pondría colores así como de frutas intensos para que les dé hambre. Exactamente. Pero ahora, imagínate, una lavandería de color rojo. No, pues no. O, por ejemplo, que esté tu negocio, o sea, una panadería y le pongas un color café. Y se va a ver así como que no se me va a antojar. O, por ejemplo, que el logotipo, ayer uno de los chicos que vienen conmigo me estaba mandando el logotipo de su panadería y estaba observando que el logotipo, que es un cuernito, lo puso hacia abajo. ¡Uh! Entonces, eso tiene un significado muy diferente que si pusieras el cuernito hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces, todos esos pequeños detalles que quizás no te das cuenta son los que están arruinando en mucho lo que está pasando con tu negocio y no está siendo llamativo. Ahora, yo quiero decirles, este promo que ustedes están viendo aquí, este promo lo hice yo. Con una de las cosas que Daniel nos va a enseñar a utilizar, que es una de las aplicaciones para que tú puedas hacer tus propias promociones y ya sabiendo cómo colocar las letras, dónde es importante que vaya tu logotipo y este tipo de cosas, bueno, pues va a resultarte muy benéfico. Les recuerdo que solamente hasta el día de mañana, 16 de marzo, seguimos en preventa. Y digo, porque tienes razón, Sahara, hoy la gente cobra muchas veces en la tarde. Ya puedes apartar tu lugar, lo puedes apartar y puedes depositar, si no te da tiempo de venir a Fernández Las Boutiques, a través de WhatsApp 99-92-350177. O también puedes venir directamente a nuestras instalaciones en la calle 21, número 102, letra B, por 2022 de la Colonia Insignat, aquí en Mérida. Y también, ojo, no nada más es para los que piensen poner un negocio, también para los profesionistas. Porque a lo mejor tú eres un abogado y te dedicas a litigar, pero tienes un despacho, pero quieres promocionarte. Pues sí, es que a veces dice uno, pues es muy buen abogado, pero pues nadie lo conoce. Exactamente, exactamente. O luego dices, ¿sabes qué? Yo tomé un curso de uñas, no tengo un lugar para poner las uñas, pero puedo ir a domicilio. Pues sí. O cuántas veces no te gustaría que, ching, ¿sabes qué? Lavo coches. Y cuánta gente no hay que le encantaría que le fueras a lavar el coche a su casa y no tener que llevar el coche hasta allá. Así es, o a la oficina. Exactamente, exactamente. Entonces, piensa qué tipo de negocio puedes poner o qué tipo de servicio te gustaría dar. Y tal vez, tal vez te sorprenderás lo mucho que puedes lograr con este taller. Voy a hacer mi negocio exitoso, porque lo que queremos es darte todas las herramientas para que tu negocio sea exitoso. Esto se va a llevar al cabo el próximo 23 de marzo, el próximo sábado, sábado 23. No tendremos abierta la boutique al público, sino vamos a hacer el curso, que es un curso de más en dos etapas. La primera parte es puro Feng Shui y la segunda parte es cómo promocionarte a través de las redes sociales de forma exitosa. Así que en este archipiélago que se va a formar con la reunión de los islas, bueno, vale la pena que te integres. Y ahora nos vamos con un poco de consejos de astrología. Los consejos de astrología que vienen, vienen bastante interesantes. Bueno, a mí me parecen interesantes para ver cómo están las situaciones con los signos del Zodíaco. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a platicar hoy de los 12 signos del Zodíaco. A Aries le cuesta hablar de amor, pero lo intenta una y otra vez. Pobrecito. O sea, ¿qué pasa con Aries? Que a Aries le cuesta mucho ponerse en los zapatos de la otra persona. Y cuando habla de amor, siempre habla desde su propia perspectiva. El yo, yo, yo. El yo, 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 yo merezco que me ames, soy un gran candidato. Realmente serías muy afortunada si estuvieras conmigo. Sí. Entonces a veces la riegan y la riegan mucho, ¿eh? Sí, sí. Es así como que, ok, ok, gracias por darme la oportunidad de que me estés cortejando. Casi, casi. Entonces lo mandan a volar. Obviamente esto no le cae nada, nada, nada bien a los de Aries. Pero veamos ahora cómo les va a los de Tauro. Tauro, imagina lo que todo en el amor. Imagina todo lo que hay en el amor. ¿Eh? Pero olvida decirlo a quién ama. Es Mercurio Retrogrado, lo puse al revés. Ok. Imagina que todo lo puede en el amor, pero olvida decírselo a quien ama. O sea, todo el tiempo está pensando. Todo el tiempo está diciendo, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer el otro para demostrarle el amor que tengo por esa persona especial. Y a la hora de la hora, solo lo pensó. Y se le olvida decírselo a quien ama. Y ni lo muestra. Exactamente, eso es lo peor. Géminis. Es el mejor hablando de amor. Es el mejor hablando de amor. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho. Uy, Géminis, para esto me gustabas. No, hombre. Géminis te baja al cielo, la luna, se va con los astronautas, llega a Marte, regresa de Plutón y te dice todo de maravilla. Pero, pero, pues al final, que es lo que sucede, que pues empiezas a sentir como que las cosas no están funcionando del todo bien. Qué feo. Y entonces está como atorada, atorada la situación. Y pues del dicho al trecho, hay un, del dicho al hecho, hay un gran, gran trecho. Y bueno, ahora nos vamos a ir a ver las situaciones de amor con cáncer, cáncer. Ay, cáncer, mi querido cáncer, cáncer. Bueno, ¿qué es lo que pasa con cáncer? Uy, cómo le cuesta hablar de amor. No es que no lo esté sintiendo. Claro que lo siente y lo siente muchísimo. Pero, por alguna extraña razón, por alguna extraña razón, esta circunstancia que está pasando, pues se entrega completamente. No te lo dice. Pero lo hace. Pero lo hace. Pero, pero, pues, ¿y cómo? ¿Cómo voy a adivinar? A veces está muy, muy encendida la situación en cuestiones de vida sentimental, pero no siempre, no siempre le sale como, como quisiera. Eso es como cuando Mercurio está retrogrado, ¿verdad? Sí, así es, empieza a fallar todo. Bueno, y nos vamos con Leo, Leo, es un as hablando de amor, un as, de verdad, un as. Y qué es lo que sucede que, pero del que tiene que recibir. ¿Cómo? Él habla de todo el amor que tú le tienes que dar. O sea, es así como parecido a Aries. Es como parecido a Aries, no. Aries te habla de lo afortunado que eres de estar con él. Ok. Leo te dice de todo lo maravilloso que tienes que hacer por él. O sea, qué bueno que tú estás enamorado de mí. Sí, qué bueno. En cambio, Aries te dice que, bueno, que yo estoy enamorada, enamorado de ti. O sea, te estoy haciendo un favor. Exactamente, ese es Aries. Y Leo dice, qué afortunado eres de querer a alguien como yo. ¿Ya ves? Entonces, las cosas, las cosas sí se ponen verdaderamente intensas. Y bueno, vámonos con el signo de Libra. Habla todo el tiempo del amor, pero del amor por sí mismo. No, fíjate, pocas personas conocen este lado oculto de Libra que es bastante ególatra también. Ok, perfecto. Entonces, todo el tiempo habla del amor. De hecho, es un tema súper importante para los de Libra, el amor. Pero también del amor por sí mismo. Ok. Y luego por eso, recuerda que los signos de aire son estos signos que siempre tienen todas las cosas como en la cabeza. Ajá. Más que en el corazón. No quiero decir que sean frívolos, no. Pero sí, de alguna u otra manera, hay como esta tendencia a que primero son ellos y después todos los demás. Y bueno, vamos a hablar de Escorpión, que no habla mucho del amor, pero lo siente y lo vive intensamente. Qué feo. Con enorme intensidad lo vive. Y es que, ¿por qué qué feo? Pues porque no lo dice. No, no es un tema que hable con todo mundo. O sea, es más, hasta puedes pensar que los de Escorpión somos medio fríos y como que no nos importan muchos esos temas. Cuando es al revés, importan demasiado, por eso no se tocan con cualquier persona. Ok. Así que por eso no hablamos mucho del amor, los escorpiones. Y vamos a ver ahora a los de Sagitario. Habla del amor todo el tiempo, pero tarda mucho en disfrutarlo. Sí, o sea, está tan inmerso en crear una relación tan perfecta. Que se le va el tren. Que pierde el tiempo y no lo disfruta. Así que, si tú eres uno de Sagitario, pues más vale que te pongas las pilas para que no te pase este tipo de cosas. Y Capricornio sabe todo del tema del amor, es el más documentado, pero solo lo demuestra a quien ama. ¡Oh! Cuando un Capricornio está enamorado no puede evitarlo. Es algo así como que, como son signos de tierra, este signo de tierra le cuesta mucho trabajo demostrar sus situaciones sentimentales. Porque recuerda que se siente vulnerable. Sí. Pero cuando se enamora, ¡uy! Dobló la puerca, ¿cómo es? El rabo. Dobló el rabo la marrana. Algo así. Algo así más o menos. Y bueno, después nos vamos ahora con el signo de Acuario. Acuario no habla mucho del amor, pero sabe cómo hacerlo bien en todos los sentidos, ¿eh? O sea, sabe cómo hacer sentir bien a su interlocutor, sabe cómo demostrar el amor. O sea, creo que Acuario, aunque no habla mucho, al final de cuentas sus acciones hablan muchísimo más por ellos. Fuertes declaraciones. Y Pisis sabe hablar del amor, pero no siempre con la persona adecuada. Ok, saludos a todos los Pisis. Así son los Pisis. Hablan y hablan del amor, pero no siempre hablan con la persona adecuada. Ese es el conflicto, el problema que pudieran llegar a tener. Y bueno, pues evidentemente, evidentemente, para el amor no solamente hay que hablar de amor, sino también hay que demostrarlo. Y bueno, pues aquí les dejo una frase a todos aquellos que están hablando de amor. No me asusta que el amor se vaya. Me asusta no tener a nadie a quien echarle la culpa de todos mis defectos para amar. No te ha pasado que conoces a alguien así que tiene muchos defectos para el amor y después, bueno, no tiene quien echarle la culpa, ¿verdad? Así es. Ahora sí, ya nos vamos con algo que seguramente te va a gustar mucho porque yo sé que es la sección favorita de Sahara. ¡Vámonos con los horóscopos! Y hoy sí, vamos a ver a una Sahara más participativa. A ver, ponte, ¿dónde te pongo el modo participativo? El otro día, una señora me dijo, me gustan mucho las chachalacas que salen contigo en los horóscopos. Y yo dije, no, no son chachalacas, se llama Sahara. Entonces, bueno, parece ser que les gusta mucho los sonidos extraños que haces y vamos a ver qué tan creativa estás el día de hoy. Bueno, arranca. Nos vamos con Aries. Vas a actuar con responsabilidad que el caso amerita y podrás tener en marcha y podrás poner en marcha muchas de tus ideas, siempre y cuando las mismas tengan objetivos comunes con los que ahora están en tu entorno. Tu pensamiento es colectivo y ello te vuelve muy popular con otras personas que quieren adherirse a tu causa por múltiples razones de conveniencia mutua, no nada más para ti. Tauro, te sentirás un poco atrapado en medio de muchas cosas por hacer. Esas que no son precisamente del tipo que más te agradan, pero que es importante que las realices. Desde limpiar y ordenar un clóset hasta reestructurar tus finanzas familiares. Es un momento que requiere de toda tu paciencia para poder terminarlo de forma muy eficaz y sin que te lleve tanto tiempo ahora. Géminis, comienza por poner orden en el exterior para que tu interior vaya encontrando la ruta para sentirse en paz. Hay situaciones que te han dejado con una sensación de inestabilidad emocional, pero ahora puedes recuperar tu confianza. Si decides tomar la iniciativa hacia lo que quieres y no te quedas esperando por otros, tú sabes que eres más fuerte de lo que realmente aparentas. Cáncer, si algo te caracteriza es tu tenacidad y constancia para poder hacer y obtener algo. Y en este periodo astral hay cambios importantes que te conviene revisar. Revisa aquello que hace tiempo quieres depurar para liberarte de lo que ya no es conveniente en tus planes. Tu familia será un tema importante en el cual también deberás de arreglar asuntos pendientes que ya no puedes postergar por más tiempo. Leo, cuidado con los espectáculos que otros quieren meterte y las especulaciones que también quieren meterte en la cabeza. Pues sus miedos son muy contagiosos y al final te harán sentir inestable si te dejas llevar por ellos. Es momento de definir claramente lo que vas a hacer y no dejar lugar a ninguna duda ante lo que hoy quieres. ¡Oh, my God! La única forma de lograrlo es con el trabajo duro y constante que puedas realizar. Por eso, pues es algo que tú sabes muy bien hacer, así que que no te dé miedo. Virgo, muestras tu capacidad de enfoque con la disciplina que pongas en lo que ahora realizas. Será un verdadero factor de cambio que te lleve por el camino del éxito. Pues hay cosas que se deben de hacer más allá de lo que algunas ocasiones pues has hecho. Así que, aunque esto no te agrade, si conservas la línea que te has trazado, en poco tiempo observarás con agrado las cosas que comienzan a dar frutos. Vamos con Virgo otra vez. No, pues no. Vamos con Libra. Libra. Nuevamente las circunstancias estradas te llevan a poner atención en tu vida, en el hogar principalmente. Hay una necesidad de buscar cómo mejorar las condiciones con las que ahora vives y la forma de relacionarte con tu familia. Querrás cambiar, remodelar o decorar tus espacios para sentirte más a gusto. Asimismo, es posible que comiences a realizar un trámite para la mejora o compra de una vivienda. Escorpión. Habrá situaciones en las cuales requieras un poco más de lo que habías programado, ya bien sea tiempo, paciencia o hasta en lo económico. Los acontecimientos del movimiento astral te llevan a replantearte objetivos, pues te darás cuenta que no todo lo que habías pensado funciona como lo deseas. Si por alguna razón alguien emocionalmente ligado a ti quisiera confrontarse contigo, estarás más que dispuesto al diálogo. Sí. O sea que hoy no vamos a pelear. Qué bueno, ya era hora. Sagitario. El reto que se presenta es muy claro. No hay tregua a lo que debes de hacer y es mejor hacerlo desde temprano para aprovechar el tiempo de la mejor forma. Si continúas postergando las cosas, no habrá forma de la que te salves de ello y solo te sentirás abrumado por lo que no has hecho a tiempo. Establece un sistema que te ayude a mantener el orden en tu entorno y será mucho más sencillo. Capricornio. Es tiempo de desechar lo que no sirve, de mover las cosas del lugar y poner nuevos parámetros de organización en tu vida. Ahora, generalmente eres muy responsable y ello te favorece ahora que los aspectos astrales te permiten pensar las cosas de modo distinto. Tu vida está en buen camino y si logras desprenderte de aquello que solo ocupa espacio y no está funcionando como debe, bueno, será mucho, 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 mucho mejor. Acuario. Tu situación familiar tendrá prioridad. Ahora, más que nunca, pondrás especial énfasis en lograr buenos acuerdos con los integrantes de tu familia. Una vez que las cosas estén en paz, podrás seguir con otros pendientes que te ocupan de forma importante. La relación con personas de autoridad se vuelve menos complicada y serás lo más sutil y hábil para lograr acuerdos interesantes. Pisis, momento de poner en orden las cosas ya sea en tu hogar, tu trabajo o en tu vida. Hay circunstancias que no puedes seguir postergando. Los cambios que ahora tengas serán para tu beneficio a largo plazo. Con la oposición del sol transitando por tu signo en estos últimos días, la tendencia es ver de forma integral lo que más te conviene para tu mejora personal y seguir avanzando. Eso, Pisis, eso. Bueno, y te recuerdo que todos, todos los domingos está Mística Exacta, el programa esotérico de XFM Mérida. Que ya es todo un éxito y si usted todavía no lo ha escuchado, no sabe de lo que se pierde. Bueno, pues recuerda que es el domingo de 9 a 10 de la mañana y si tú por alguna razón te perdiste las ediciones anteriores, los capítulos anteriores, bueno, puedes mandarnos un mensaje a Botiga Online 9992-350177 y ahí rápidamente te van a mandar el podcast de los programas anteriores en donde pues te vas a enterar. Quizás pues lo que ya no funcione sean los horóscopos de la semana, pero todas las demás recetas sí funcionan. Y hablando, hablando de cosas que tienen que ver con prosperidad, si se trata de buena suerte, ven a una consulta sin costo. Pero también hoy, Sahara, tengo... ¿Qué será? Algo que te puede interesar. ¿Qué será? ¿Te gustaría aumentar tus ingresos esta quincena? Ay, sí, oye, ¿cómo? Bueno, pues ahorita vamos a hablar de ello. ¿Cómo podemos hacer tres recetas de prosperidad para que te rinda más tu quincena? A ver, ¿cómo? Tres recetas súper fáciles y sencillas. Hoy es quincena. Hoy es quincena. Hoy es viernes de quincena. Y entonces hay que hacer que el... pues el dinerito nos rinda más. Entonces, vamos a arrancarnos con esto, viendo primero que nada, pues ahora sí que la primera receta. Aunque no es luna nueva, el día de hoy, como es viernes de quincena, es importante que con un incienso ganesh limpies tu cartera. Le vas a dar 99 vueltas en contra y 99 vueltas a favor de las manecillas del reloj. Es súper importante que, recuerden, las carteras de damas son las alargadas y las carteras de caballeros son las que se doblan solamente en dos. Así es. Esas son las carteras de prosperidad, o sea, las que sí nos funcionan. El incienso ganesh lo puedes poner en un pebetero como se ve aquí y puedes girar la cartera 99 veces o puedes abrir la cartera y girar el incienso. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ok. Esa es la primera, la primera de estas tres recetas de prosperidad para que te rinda más tu dinero. La segunda receta que tenemos el día de hoy es, fíjate, muy, muy bien. Bueno, en esta ocasión, esta ya se las he dado en ocasiones anteriores, pero es muy efectiva. El día que te paguen en tierra una moneda en una maceta, una moneda de las que te van a pagar. ¿Y si me pagan en billetes? ¿O peor, tantito y si me depositan? Me hacen una transferencia, bueno, sacas, no sé, sacas un dinero y donde pagues una de las monedas, ese día la entierras. Ok. Es muy importante dejarla hasta, hay que dejarla ahí, hasta recibir la siguiente quincena. Entonces agarro yo, fíjate, hoy me pagan, transferencia, efectivo, lo que sea. Voy y saco 100 pesos, por decirte algo, de un cajero y pago con esos 100 pesos para que me den moneda fraccionaria. Sí. De hecho, voy a tratar de que me den una moneda, no sé, una moneda de 10 pesos estaría genial. Sí. Y entonces voy, llego a mi casa y entierro esa moneda en una maceta. Ok. Sí. Evidentemente me fijo bien qué maceta, ¿no? Ok. Sí, no vaya a ser que después no sé dónde quedó y ando allí excavando como si estuviera buscando este... Un tesoro. Sí, o los huesitos de alguien. Entonces, fíjate, ya después, después de eso, que es lo que... No te tienes que tirar al suelo, Sahara, para reírte. Bueno, después de eso, dejo pasar los siguientes 15 días y cuando me vuelven a pagar, saco otra vez una moneda de alguna forma de mi quincena y ahora voy y quito la moneda anterior y la limpio muy bien y la pongo en mi cartera. Ok. Y la conservo ahí los siguientes 15 días. Pero ya enterré otra. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto va a hacer que se genere un ciclo de prosperidad y abundancia. ¿Por qué? Porque estamos enterrando metal en tierra, literalmente, con una planta para que la energía se multiplique. Esto es sumamente positivo, de verdad. Da muy buenos resultados y si no me crees, haz la prueba. Bueno, y la última de estas tres recetas de prosperidad que tenemos para ti el día de hoy, tiene que ver con una vela que me encanta. Es nuestra fabulosa vela de manzana. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Escribir tu nombre completo tres veces en la acera junto al pabilo, en la parte superior de la vela, de una vela de manzana y vas a dejarla quemar dos horas diariamente. Ok. Ya sabemos que esta vela de manzana estimula la energía de prosperidad, estimula también todo lo que tiene que ver con la energía de abundancia y es muy propicia para traernos cosas muy buenas en cuestiones económicas. ¿Y de qué tamaño puede ser mi vela? La vela de manzana puede ser chica, mediana o grande, dependiendo de tus necesidades económicas. Ah, bueno, entonces, ¿hay una tamaño jumbo? Sí, tenemos una muy grande y tenemos una pequeña y tenemos una mediana. Así que tú puedes venir aquí a Fernanda Islas Boutique. Estas tres cosas, exceptuando la moneda, evidentemente, porque la moneda la vas a obtener de tu quincena, pero estas recetas están disponibles en Fernanda Islas Boutique. Estamos en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la colonia Itzibna. Así que recuerda que son tres, tres fabulosas recetas de prosperidad para que te rinda más la quincena. Repetimos, la primera, limpia tu cartera con incienso. La segunda, siembra una moneda de tu quincena, déjala ahí hasta la siguiente quincena y luego siembras otra y así sucesivamente. Y la tercera, enciende hoy una vela de manzana, una vela de manzana que la vas a encender dos horas diarias. Recuerden que todas, todas las velas que compras en Fernanda Islas Boutique siempre, siempre tienen, tienen lectura. Así que bueno, pues ya después de haber visto estas recetas mágicas para la quincena, espero que pues estés contento y satisfecho de poder hacer que te vaya mejor. Y estamos listos para irnos con más predicciones. Recuerden que tenemos un hashtag el día de hoy, es viernes de quincena y yo, vamos a ver quién anda por ahí, dice es viernes de quincena y yo no cobro, 23 de mayo del 90 en general, sin filtro. Las situaciones de tipo económico para ti, pues parece ser que se están presentando con algunos, con algunos altibajos. Sin embargo, sí veo que estás alcanzando un mejor nivel de lo que has traído. Tu energía tiende a estar al alza, así que no te me desanimes porque muy pronto las perspectivas económicas de cosas que puedes hacer por cuenta propia van a ser muy positivas. Y dice por aquí, es viernes de quincena y yo quiero ir, quiero una predicción, quiero oír una predicción. 3 de enero del 87 en el amor, lo económico, saludos, bendiciones, bendiciones también para ti. Deja de estar peleando con quien no debes de pelearte por circunstancias que te atañen únicamente a ti y que hacen que los demás se pongan un poco a la defensiva. Estar hablando de cosas de las cuales no tienes todas, todas las, ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano, pues entonces no te van a funcionar. Así que, manéjate con ecuanimidad. Sé que es una situación un poco difícil, pero vale la pena. Es viernes de quincena y el cuerpo lo sabe. Soy del primero de diciembre del 76, lo general. Bueno, veamos para ti en las cuestiones de tipo general el equilibrio que habías estado guardando. Parece ser que te van a sacar, te va a sacar alguien de tus casillas, probablemente alguien muy cercano, que pues no le tienes mucha paciencia. Como decía el chavo del 8, no me tienen paciencia. Hay unas flores de Bach para eso. Sí, tenemos unas flores de Bach buenísimas y sobre todo porque a veces tú quieres tener la razón todo el tiempo y bueno, no siempre es así. Me dicen que la transmisión ha estado fallando. Me dicen por aquí que ha estado habiendo algunas complicaciones con la transmisión, con el internet y bueno, sí, es lo que nosotros no hemos dejado de transmitir en ningún momento ha parado y seguramente si te perdiste alguna de las partes, recuerda que siempre puedes escuchar el podcast que tenemos y si tú quieres escuchar este podcast, ¿cómo le puede hacer, Sahara? ¿Cómo le puede hacer la gente? Es muy sencillo, puede usted únicamente, bueno, recuerde que hay varias opciones, puede usted entrar al canal de YouTube, allá está completito. También más tarde se vuelve a colocar la, en este caso, parte, los pedazos más sorprendentes de la transmisión también en Facebook, en Instagram y también en YouTube, obviamente, incluyendo los horóscopos o simple y sencillamente puede usted solicitar que le envíen el podcast al teléfono de Boutique Online y bueno, pues por este medio le van a mandar este podcast que sale, aquí sale completito por lo menos. Así es. Y recuerda que también nos puede seguir a través del Twitter como arrobaislasfer. Y bueno, ya estamos listos para ver este fantástico regalo con el hashtag gatito, es viernes de quincena y yo, vamos a ver, Sahara, oye, últimamente tus bombas yucatecas están muy coloradas, pues sí. Muy coyoyayas. Sí, pero trato de no ponerlas más, porque es horario familiar, ya sabes. O sea, ¿no son las más candentes? No, por supuesto que no. Madres, pues ¿cómo estarán las otras? Pues imagínate, son las que dice Tila. Saludos a Tila. Que está por los yunetes estates, ahora la comadre. Bueno, vamos, arráncate entonces. Entonces, bueno, a veces canto alegrías, a veces penas canté. Paso cantando mis días y cantando moriré. Bomba. Bomba, niña hermosa. Y bueno, quien se lleva, quien se lleva este fabuloso regalo, pues va a ser, vamos a mostrarlo aquí. Se me ocurre que a lo mejor sí se ve. Vamos a ver. Ahí. Es para ninfa, segura, mo. Ahí está, sí se ve. Para que vea usted que sí es real esto del regalo. Este, espérame. No, no se vio porque no estaba la cámara. Ok. Ay, Mercurio. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está ninfa, segura, mo. Ahí está. Ahora sí se está viendo la cámara, porque ahora sí la estamos enfocando. Es indispensable enfocarlo. Sí, es importante enfocarlo para que se pueda ver. Entonces, bueno, pues ya lo sabes, eres la ganadora de este regalo. Y pues para que usted vea que siempre, siempre se hacen las cosas de manera correcta. Recuerda que es este difusor y aparte le vamos a regalar una esencia. Así que Sahara toma nota del nombre, ninfa, segura, mo. Y ella nos dice, es viernes de quincena y yo no tengo. No tengo. Pues no tiene quincena, no cobra seguramente. Y bueno, pues ahí está. Puedes venir por tu regalo el día de hoy. Además de este difusor, es una esencia. A Fernanda Islas Boutique, a calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la Colonia Ipsimna. Ahí está, para que usted vea que sí es completamente derecho, como siempre, como todo lo que hacemos aquí. Y por supuesto, para que nos vaya bien a todos, hay que hacer buen dharma y no mal karma. ¿Verdad, Sahara? Sí, así es. Mientras tanto, que tenga un excelente día. Yo soy Fernanda Islas. Gracias, Sahara. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Sale, bye.